Días tristes Pero son las nueve y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro hogar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente y ayudar a los demás Mientras tanto otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las nueve y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro hogar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mis puertas al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro hogar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Os 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 Gracias.